Breves delegacionales La delegación Álvaro Obregón puso en marcha el programa Tianguis de Bienestar Social que ayer arrancó en la colonia Golondrinas y anunció que se replicará todos los jueves en diversas colonias de la demarcación. La jefa delegacional María Antonieta Hidalgo Torres detalló que esta jornada de servicios será itinerante y permanente y se realizará en las zonas con mayor índice de población en situación vulnerable. Con el objetivo de evitar que se lleven a cabo actividades ilícitas en los mercados públicos que pongan en riesgo la seguridad, salud e integridad de los asistentes y vecinos, la delegación Benito Juárez realiza operativos permanentes para verificar que los locatarios de los 16 mercados ubicados en el perímetro delegacional cumplan con lo establecido en el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal. La delegación Xochimilco mantiene sus puertas abiertas para que los capitalinos y turistas visiten la Feria de la Alegría y el Olivo que se lleva a cabo en el centro de Santiago Tullegualco. Este fin de semana, más de 50 familias productoras esperan a los visitantes en la edición número 46 de esta festividad que concluirá el próximo 19 de febrero. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.